Acaba de llegar al estudio un terremoto. Una hermosa mujer. Bella, muy bella. Elegante, con garbo. Tiene garbo, tiene mucho, no, ella tiene mucho garbo. Tiene garbo, eh. La piedra. Tiene garbo. ¿Cómo es? ¿Qué fue lo que dijo? Pero dígalo. Es evidente que él no conoce a garbo. Pico de oro, profesor. El doctor me conoce la boca. Es evidente que él no conoce a garbo y cree que es un guardaespaldas. ¿Sabes quién me conoce la boca a mí? La doctora Dorca Jiménez. La única mujer que me puede como los televisores de antes. ¿Cómo? Sin control. Yo lo quiero, está querido, de lo mío. Ya esa voz es conocida. Yo iba a hacer una encuestica para ver si la gente adivinaba, pero ya ella habló. ¿Tú crees, tú crees? La gente la conoce. Es una llamadera. Está un momento estelar dentro de su carrera. Actuaciones muy bien ponderadas. Sí, señor, yo la fui. Especiales de televisión, participación activa en programas semanales. Hermosa. Hermosa. Legal. Isaura Tavera. Oh. Una realidad. Una realidad. Isaura Tavera. Gracias. Mía, mía, mía. Isaura, mi amor, ¿cómo estás? Feliz y contentísima de poder compartir con ustedes, que aunque suene a cliché, porque es lo que la mayoría dice, mi casa, porque esta sí que es mi casa. Sí, señor. Porque están todos mis hermanos aquí y me siento contentísima de poder compartir las buenas nuevas con todos ustedes. Bueno, yo creo que lo novedoso, Isaura, en estos últimos tiempos es tu especial de televisión, pero esta vez tiene como un concepto diferente, que no es solamente una entrega. Háblame de esto, por favor. Así es. Con la idea de Juan Carlos Albelo en esta oportunidad, quien es el productor de Top 13, nace rumbo a Top 13, que es una serie de programas con una alianza estratégica con la firma encuestadora internacional New Link, quien ha sido la encargada de hacer los sondeos con 1,200 muestras a nivel nacional, para que sea el público quien pueda ponderar quiénes son las figuras más populares del año 2017 en los diversos ámbitos del espectáculo, en la música, el cine y la televisión. Anteriormente esto se hacía a través de una encuesta que se agotaban a través de los correos electrónicos con los cronistas de arte y espectáculo, pero en este momento se va a transmitir en una serie de tres programas donde los cronistas van a dar sus opiniones sobre quiénes son las figuras y luego serán estas opiniones confrontadas con lo que dice el público a través de este estudio de preferencia realizado por New Link. Ok, entonces, Isaura, ya el programa comenzó, ¿verdad? Arranca el sábado. O sea, ahora este sábado arranca. El sábado a las 8 de la noche por Telesistema 11. Entonces será este sábado que estamos a... 9. A 9. Entonces serán todos los sábados de diciembre, ¿verdad? Exactamente. Y el 6 de enero un resumen especial con los momentos estelares, tanto de Rumbo a Top 13 como del especial en sí. Mmm, pero muy bien. Eso me gusta más así. Exactamente. Entonces, mientras tanto, o sea, lo que la gente verá el sábado de allá, la opinión de los cronistas, de cómo va el asunto y eso. Exactamente. También los momentos que ellos hagan mención sobre las figuras. Ah, yo considero que el comediante más destacado debe ser Juan Carlos Pichardo porque hizo tal o cual cosa. Allí verán los momentos en que Juan Carlos se destacó durante el año o cualquier otro comediante del que ya ha hecho mención, tanto la encuesta como el cronista de arte o el periodista. Muy bien, oye, pero entonces estamos viendo el comentario, o sea, muy interesante. Sí, muy clarita. Entonces ya, entonces el gran especial será el día... 30 de diciembre de 8 a 10 de la noche, sábado 30. Y entonces después, el día 6... Un resumen de los momentos estelares, tanto del especial Top 13 como de rumbo a Top 13. Me gusta. Por un palo. Sí, señor. Me gustó. Está muy bien. Así es. Ya puede ser nominado como programa de temporada. Puede ser nominado ya como programa de temporada. Sí, claro que sí. Y sobre todo entrando en su quinto año, ya tiene cinco años Top 13. Ahí, ya... Un programa muy esperado. La, la, la... 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 Yo entiendo que vale. Sí, señor. Yo entiendo que vale. Muy vale. En un programa que dura un mes Programa especial de televisión Y el ganador es Perdón, ¿entonces Juan Carlos va a competir con Juan Carlos? ¿Por qué? Ah, pero con Juan Carlos Va a ganar doblemente En caso de que suceda Porque él es el productor Ahora vamos al renglón De programa especial Del año Y el ganador es Top 13 Yo no lo pido ni lo goloceo Pero si me lo dan San Pedro de Macorís Ay, que cosa tan bella Es fina esa dama Yo no pido ni lo goloceo Pero si me lo dan San Pedro de Macorís Exacto Me encantaría ver esa obra ahí arriba Pero tú dirás otra vez 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 Nos cruzaron Pablo Me gusta, me gusta, me gusta la idea El programa está muy bonito El programa está muy bonito Está muy bien realizado Tiene altos estándares de calidad Tiene mucha calidad O sea que el público va a disfrutar De una puesta en escena De la mano de la producción De Juan Carlos Albelo Muy bueno Muy bien terminada Documentada Pero yo creo que lo más importante Que agrega esta etapa De rumbo a Top 13 Es un sello de credibilidad Que a pesar de haberla mantenido Durante años Siempre se quedaba La interrogante Y las aristas De quienes solían opinar ¿Quién seleccionó? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué está fulano O perecejo allí? Cuando ciertamente Han sido los mismos Conocedores del arte Y el espectáculo Quienes han decidido Quien participa Y quien no Ahora está una firma Como New Link Que bueno Todo el mundo debe saber Que a la hora que se expongan Estas encuestas Se va a hacer Lo que digan Estos resultados Que serán publicados De manera íntegra En cada uno De estos programas Yo creo que está Muy muy correcto Sí señor Muy correcto Hay que darle un bañito De pueblo Es que traje de baño La gente siempre Le gusta hablar con Isaura Vamos a darle Un chapuzón de masas Yo ando siempre Con él en la cartera Tú sabes Señores Isaura También eres el mismo Corpialobuena Buenas Buenas Preguntas Comentarios Dale Oye una cosa Te voy a ser sincero Yo soy un hombre Hipertenso Hipertenso Sí Cuando yo voy a Isaura Con esa paldita Ahí Vestidita Le llaman la ligera De equipaje Es mal que me pones Cuando yo veo Domingo Mira no 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 Es que tú le pones A esta vuelta Que no sea tan abusadora Ay Que le hipertenso No puede ver Isaura Buenas 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 Dime mi hermano Aquí está el chipero Mi hermano Ay el chipero Dios mío Preguntas Comentario Para Isaura Taveras Esta es la mujer Que está más buena En la televisión Dominicana Buenas La gente que quiere Escribirme por whatsapp Por favor Sí señor Al 8496-425100 Ahí es Isaura Taveras Buenas Buenas Dime mi hermano Yo quiero felicitar a Isaura Nosotros fuimos compañeros de trabajo En el 2000 Realmente de aquí a allá Ha llovido mucho Se ha progresado bastante Muchas felicidades Muy bien Muchísimas gracias Felicidades para Isaura Buenas Felicidades Isaura Buena suerte Que sea por mi Muchísimas gracias Felicidades para Isaura Buenas La gente deseándole los mejores auguros Augurios A Isaura Taveras Dime Isaura Amor Si tú tienes dos teléfonos Ay 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 Fue Eduardo Le mando a llamar Digo Eduardo Y en uno te llama Charmín Díaz Ajá Y en el otro Karolin Aquino ¿Cuánto contesta? Los dos me dan igual Yo diría Diría Timarín De dos pingües Cucará más carácter Una conferencia Una conferencia Aló Buenas Buenas Aló Aló Buenas Isaura Taveras Isaura Chupa No No You Amor La admiro muchísimo Para mí Una de las mejores comunicadoras Que tenemos actualmente Ay Lo dijo Ay Lo dijo Isaura no te puede quejar Isaura La gente te quiere Bravo La gente te quiere Isaura Hay un mensaje Que llega por Whatsapp Esta nota me llega por Whatsapp Vamos a ver Esta nota la mandaron por Whatsapp Esta nota la mandaron por Whatsapp Esta nota la mandaron por Whatsapp Por Whatsapp Por Whatsapp Por Whatsapp Esta nota la mandaron por Whatsapp Esta nota la mandaron por Whatsapp Esta nota la mandaron por Whatsapp Por Whatsapp Por Whatsapp Por Whatsapp Por Whatsapp de mujer, chupa Isaura Isaura está buena, buena buena, buena Isaura mi vida me encantas creo que de la generación actuar, una de las mejores me fascina tu trabajo pero por favor, bájale algo al chisme con la pasante que es la pasante de la mía es que la pasante es una provocadora tienen que entenderlo y yo soy mecha corta Isaura recuerda entonces recuerda a Top 13 la cita inicia a partir de este sábado de este sábado 9 de diciembre a las 8 de la noche por Telesistema 11 y hasta el 6 de enero a disfrutar de rumbo a Top 13 y Top 13 el especial el único especial de año nuevo de la televisión dominicana y tú, tú, no te lo puedes perder ¡Adiós!